Y... ¿Vana? Y por último... 23 Bueno, esta es la segunda parte de las preguntas y respuestas Y vamos a empezar Ella me preguntó En la segunda parte Ella me preguntó, bueno, respecto al video que hice yo del supermercado Cuando fui al supermercado en Inglaterra Me preguntó que, ¿Cuánto tiempo me duraba esa compra que hice? Y que, ¿Cuánto el promedio se gasta en una compra como esa? Bueno Yo esa vez creo que gasté como... Como veinte, yo creo No fue una compra así Muy, muy grande Pero... Pero bueno Yo les puedo decir a grandes rasgos Semanalmente, ¿Cuánto me gasto? Yo... Bueno, para los dos, para Debbie y yo Nos gastamos Lo máximo, máximo Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco libras Y... Mínimo Yo pienso que nos gastamos Treinta y cinco libras Semanales Y... Y pues sí Bueno, espero que haya respondido a esa pregunta Ah, pero también tomando en cuenta que Nosotros a donde vamos es muy barato Es una tienda que se llama Little Es una tienda alemana Y este... Ah, saludos a Mariana Mexicana en Alemania Y sí, nos gusta mucho esa tienda Porque pues... Hay de todos Hay de lo que necesitamos Y... Es muy, muy barata Por eso compramos ahí Y bueno También Wilkaby Nos pregunta ¿Cuánto cuesta vivir en Londres? Bueno, es que depende O sea, es... Depende mucho de... De qué tan lujosos quieren ustedes vivir su vida Y depende de... De cuánto... O sea, de en qué gasten Si a ustedes les gusta mucho comprar ropa muy seguido O ir a restaurantes muy seguido Pues obviamente va a ser muy caro Pues sí, es que como todo Puede ser muy, muy caro O muy barato Yo pienso que lo más... Uff... Es que no O sea, la verdad Está muy difícil Porque sí También depende Cuánto les cobran de renta Eh... Cuánto estén gastando ustedes De electricidad De gas De todo O sea, bien Se pueden gastar miles de miles de libras O nada más Poquito No sé Yo digo que mínimo Mínimo Al mes Eh... Así sin... Sin tener lujos ni nada Yo pienso que... Mil quinientos Ya con renta Ya con renta Yo pienso Y eso renta en un departamento así chiquito O sea, no crean que algo así Mil quinientas libras yo pienso al mes Mínimo Y bueno Vanessa Viscardo Me pregunta Quería saber si puedes hacer un video Explicando mejor Todo... Todos los procesos y trámites Que uno debe de hacer Hasta llegar a la ciudadanía Bueno Igual les puedo hacer un video más detallado Pero aquí Pues como es rápido Se los voy a hacer un poco más Más así a grandes rasgos Y rapidísimo Yo Como empecé O sea, entré yo al país Con una visa Que se llama fiancé visa Que es visa de compromiso O sea Aunque nosotros nos casamos en México Nosotros Nosotros no hicimos boda Por civil O sea Por nada más Boda religiosa Y la que cuenta Es la del civil O sea, aquí Pues sí Porque son con papeles Entonces Yo vine con una fiancé visa Esa Esa La saqué yo Me acuerdo Creo que fui a tramitarla Como en diciembre O enero O febrero Creo que en principios de febrero A más tarde Yo la fui a tramitar Y Nosotros tenemos planeado Casarnos Aquí en Londres En mayo En mayo del 2012 Y A mí me llegó De hecho me llegó en marzo O sea Me llegó muy rápido Como Como un mes y medio Más o menos después De que la saqué Y ya pues Entré yo con esa Esa Lo que te permite Es que estar en el país Seis meses Y en esos seis meses Te tienes que casar Y de ahí Ya después de que te casas Tienes que cambiarla Por una visa Que se llama Marriage Visa Y esa Bueno, esa sí Se tardaron Siete meses Que me la dieron Y con esa Hasta que no te llegue esa visa No puedes trabajar No puedes hacer nada Y creo que Pues sí La verdad para mí Fue algo muy difícil Porque O sea, ni siquiera ayudar En la iglesia Ni nada Me dejaban hacer Porque Ni siquiera trabajo voluntario Puedes hacer Y pues sí Creo que Hasta me deprimí un poco Porque pues Bueno, aparte de que Me estaba acostumbrando A estar aquí Y luego sin hacer nada O sea, todo el día encerrada Y pues no Y bueno Siete meses sin hacer nada Y ya De ahí Esa me duró Esa visa me duró Dos años ¿Por qué? Porque ellos Querían ver si nuestro matrimonio Era real O sea, que nada más No de que Nada más yo quería Agarrar papeles Y ya después de esos dos años Bueno, antes de los dos años Yo tuve que aplicar por una visa Que se llama Settlement Settlement Visa Creo Es que ya no me acuerdo muy bien Pero bueno Y sí Esa visa Me llevó Como a los Creo que esa visa Me daba Ah, no, 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 no Después de la de marriage visa Yo pude aplicar para Quién se dice Solicitar la de La de la residencia Que se llama Leave Leave to remain Y esa Pues obviamente ya dura Hasta cuando Pues sí Mientras estoy residiendo aquí Y ya de ir de la residencia En mi caso A mí nada más me pedían Tres años De haber estado en este país Para que yo pudiera Este solicitar la ciudadanía Entonces como para Ya en el momento En que a mí me llegó A la residencia Yo ya tenía los tres años Yo este solicité Luego Mi ciudadanía Y pues sí Ya la tengo Fabián Alejo Me pregunta ¿Nos podrías hablar En inglés Con acento british? Jaja Bueno, voy a tratar Pero yo la verdad No, no No creo que tengo acento british O sea, yo tengo acento mexicano I don't know I would just I'm just gonna speak Like You know, like I'm just talking But I can't do it Any british accent Esto es yo tratando De hacer un acento británico I can't really do A british accent No, no, no me sale O sea Baby Tiene que hacerlo Habla en inglés, mi amor Say something to me You look beautiful Venga Este es el acento británico Yo no tengo No tengo O sea, aunque más No sé Aunque más me esfuerce No No lo puedo hacer Aunque hay gente que sí Me dice Que tú hablas con acento británico Yo no No Anael Ley y Flor de Primavera Las dos me preguntaron Que cómo lavo los trastes Los trastes O la losa Y yo, bueno Tengo como que Combino las dos maneras La manera británica Y la mexicana Como ya les había mencionado En otras En otro video Aquí lo que hacen nada más Es llenar un Llenar el fregadero Con agua Jabonosa Caliente Y ya tallan los trastes Y ya los dejan ahí Ni siquiera O sea, los ponen a secar Ni siquiera los enjuagan Yo lo que hago Es que si lleno El fregadero Con agua caliente Y jabonosa Pero los lavo Y luego los enjuago Y ya los pongo ahí Para que se sequen René Bojorquez Uff Ya tenía mucho mucho Que me iba a preguntar esto Pero Pero es que Iba juntando las preguntas Así que una disculpa René Por apenas Apenas Responder esta pregunta ¿A qué lugares Te hubiera gustado visitar Si no te hubieras casado? Bueno, yo La verdad Yo nunca soñé Que iba a venir a Londres Así que Yo sí quería Visitar más México Como Chiapas La Veracruz Cancún Tal vez Y así Aunque un lugar Que siempre me ha llamado la atención Es India Ahí sí Me hubiera gustado también ir Y Pues sí Son esos lugares Vilma Salamanca Pregunta ¿Dónde Me puedo hospedar? Bueno Yo lo que Les recomiendo Es que Hay un sitio de internet Que les voy a dejar En la descripción Se llama Airbnb Y está muy bien O sea Se ven muy bien Los precios Depende de qué Es lo que estén buscando Si ustedes buscan Una casa Quedarse en una casa Ustedes solos En un lugar Céntrico O que esté Pues bien Más o menos En promedio Se van a gastar 80 libras Si quieren Un cuarto privado O sea Que no tengan Que compartir Ni baño Ni Que haya otra cama Ahí Donde se quede otra persona O sea Que sea un cuarto Para ustedes solos En promedio Van a gastar 60 libras La noche Pero Si Ustedes Quieren un cuarto O sea No les importa Compartir un cuarto Se gastan Se pueden gastar 41 libras Más o menos En promedio O sea Depende de qué es lo que anden buscando Pero Airbnb Está muy bien Ok Este video Es interrumpido Por una falla técnica Oh Estaba editando el video De las preguntas y respuestas Bueno la segunda parte Y me di cuenta De que No tenía todo el video Lo que pasa es que Tenemos una cámara Que es este Es para fotos Pero también Se puede grabar video con esa Entonces como Tiene muy buena calidad Y pensamos Pues vamos a usarla Pero Lo malo que tiene esa cámara Es que De repente Deja de grabar O sea No sé No sé qué tiene Y pues sí O sea Yo pensé Que estaba grabando Mientras yo estaba contestando Las preguntas Y pues nada Así que voy a contestar El resto de las preguntas Hoy Domingo Ok La siguiente pregunta Es de Ariel Medina Me dice Me gustaría saber Cómo te fue En las pruebas Para obtener La ciudadanía británica O sea Las pruebas como El IELTS Y Life in the UK Yo lo que hice fue Un examen Creo que sí Hice el IELTS Y lo hice con La Universidad de Cambridge Como lo haces Es que Tú te registras en internet Y ya Haces la cita Para ir a uno De los centros El mío pues Había un centro Aquí en Londres Así que pues No tuve que ir hasta Cambridge Pero si te dan un certificado Y tiene que ser Nivel de inglés D1 Eso es lo que tienes que Pasarlo Es escuchado Hablado Leído Y escrito Creo que Donde salí mejor Fue en El hablado Y el escuchado No me acuerdo bien Qué porcentaje saqué Pero Pero pues lo pasé Y para el Life in the UK test Este sí fue un rollo Lo que pasa es que Primero tienes que Comprar un libro Obviamente Es una guía Y en la guía Está lo de la historia británica Está también Te enseñan sobre cultura Arte Música Teatro Y cosas así Política también Y Lo que escuchan Lo que escuchan ahorita son Fuegos artificiales Fuegos artificiales Fuegos artificiales Ahorita está Un Un festival hindú Que se llama Diwali Por cierto Déjenles muestro Oh Ya se acabó Sí Ya se acabó Bueno Es un festival hindú Que se llama Diwali Y este Tienen muchos juegos artificiales En estas fechas Que por cierto Si quieren que les haga un video Explicándoles de este festival Como aquí en Londres Hay muchos hindúes Pues celebran Todas esas cosas Así que si quieren un video de esos Se los puedo hacer Se los Se los puedo hacer Y bueno Life in the UK Ese Déjenles muestro No se ve No, no se ve Esa No se ve desde la casa Nada más se escucha Me voy a tener que esperar Bueno El Life in the UK test Te dan la guía Y yo disfruté mucho Lo que fue historia medieval Hasta Lo que fue primera y segunda guerra Mundial Me pareció muy muy interesante Pero ya de ahí Ay Todo lo que es Este Que las primeras ministros Y no se que La verdad No, no me gustó Pero Lo que hice yo Que me sirvió mucho Es que en internet Había unos exámenes de práctica Y Así en línea Y pues si Eso me ayudó mucho Para poder Este Recordar Lo que había aprendido Creo que son 29 preguntas Y tienes que Sacarte 80% Correctas Tuve que apartarlo Dos veces Porque Cuando yo fui a presentarlo Por primera vez No me Hicieron válido El El comprobante De domicilio Que por Que porque Necesitaban una firma O sea Que alguien tenía que firmarlo Y no sé qué Y pues tuve que pagar dos veces Eso sí Y la verdad Me dio mucho coraje Pero Pues ni modo Ok La siguiente pregunta Ivana Álvarez Dice Yo quiero que nos platique Si es cierto Que los ingleses Desprecian mucho A los gringos O sea A los Estadounidenses Si yo pienso Eso es a lo que se refiere Porque Bueno La palabra gringo De hecho Creo que Nada más significa Alguien que Es foráneo Hay gente que sí Obviamente No les gustan No les gustan Los estadounidenses Porque Aquí Tienen una fama De que son muy Muy arrogantes Que se creen los mejores Que Que no sé Que siempre tratan De imponer su Su modo Y no están dispuestos A Pues sí A aceptar El punto de vista De otras personas O sea Como que son muy orgullosos Esa es la fama que tienen Pero Pues como hay Hay de todo O sea Hay gente que No les gusta Hay gente que sí les gusta O hay gente que les da igual Georgia Diana Me pregunta Que qué tan lejos vivo Del centro de Londres Pues Más o menos Bueno si yo me fuera en carro Más o menos Se hacen como Veinticinco minutos De mi casa A la estación de Victoria Se darían como Veinticinco minutos Pero Como yo tengo que agarrar el tren No tengo carro Nos vamos a A la estación de tren De aquí a la estación Son diez minutos Son diez minutos Y ya de la estación de Tonton Heath a Victoria Se hacen también Veinticinco minutos O sea que Sí como media hora Entre media hora Veinticinco minutos Estoy lejos del centro Pues no está tan mal Ok Adriana Mendoza Adriana Mendoza Perdón por el ruido Es que ya les dije lo del Diwali Adriana Mendoza me preguntó Quisiera que nos contaras Tu relación con la familia de David ¿Cómo reaccionaron Cuando supieron que eras mexicana? La verdad ellos reaccionaron muy bien O sea no No era de que Ay es mexicana No sé No o sea Ellos este Siempre estuvieron contentos O sea Ellos lo que Lo que querían es que yo Es que yo Este realmente Amara a Dios Y que Que sí Pues sí que Que David y yo Nos lleváramos bien Y que nuestra relación Fuera genuina Al principio Bueno antes de que De que David me fuera a conocer Si hubo por ahí Un miedo de que Yo nada más Estuviera buscando Papeles Porque Pasó una situación Con uno de los familiares De la familia de David Que Que hubo una 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 muchacha De un país asiático Que ella solamente Lo que quería Era eso O sea Agarrar papeles Y si se la jugó Fue muy feo Al familiar de David O sea Lo dejó prácticamente En la calle Sin dinero Y pues sí O sea Se quedó Si había como esa duda De que pues Si serían buenas mis intenciones O qué onda Pero aparte de eso O sea Ya una vez que me conocieron Ya una vez que me conocieron Ellos se portaron muy bien Y este Sí O sea Me aceptaron muy Muy bien Pues sí Muy lindos La verdad Son muy hermosos Y lo que sí Es que David Me dijo que Si hubiera sido su abuelita Su abuelita Dice que ella sí Si era un poco así Como racista O sea Que ella a lo mejor Si hubiera tenido así Como que algo de Tal vez no me hubiera aceptado Así tan rápido Como que hubiera tomado Más tiempo Pero pues Como la abuelita De David Ya se fue con el señor Ya Ya no estaba en la escena Pues sí Ya no hubo problema De eso Placa Lel Martínez Me pregunta que Para viajar de México A Inglaterra Por primera vez ¿Qué tipo de ropa Recomiendas usar? Bueno Esta es la primera pregunta Que me dice Me hizo tres preguntas Bueno Depende de cuando De en qué época vengas Si vienes En primavera Pues sí Más o menos En marzo Hasta junio Está un poco fresquecito O sea Sí te recomiendo Que traigas una Una abriguita Así que te cubra Lo que sí es que Todo Todo el siempre Aquí hace mucho viento Y el viento Es muy muy frío Entonces Este Tal vez una bufandita Sí estaría bien En verano Créalo o no Es Es muy caluroso Bueno Cuando hace Cuando tenemos un buen Cuando tenemos un buen verano Sí Sí es muy caluroso Así que Tráiganse ropa así Fresca Yo digo que ya de julio A agosto Este Lo más cálido Entonces Si ustedes traen ropa fresca Está bien Para otoño E invierno Pues sí Vénganse abrigados La verdad Lo que sí les recomiendo Así como de colores Que aquí me fijo Que usan mucho Es el negro El gris Y colores así como neutros Yo pienso que es más bien así neutro Como se visten acá Y pues sí Si ustedes quieren Pueden traerse ese tipo de colores La segunda pregunta es de que si se requiere visa o solo pasaporte para visitar Inglaterra Solo se necesita pasaporte si eres mexicano No sé Colombia Creo que ya cambió Creo que ya no les piden visa a los colombianos Creo que en general no piden visa Lo que sí recomiendo que traigan Si se puede O sea, si tienen ustedes algún conocido aquí Con quien se van a quedar O a quien van a visitar Que ese conocido les escriba una carta Y se las puede mandar por correo electrónico Pero que esté firmada Y ustedes ya nada más la enseñan cuando vayan a pasar migración Y ya, o sea, no hay problema Ni siquiera les hacen preguntas Tercera pregunta ¿Qué lugares recomiendas visitar en Londres? Uff, pues es que hay muchos lugares Pero pues sí De ley El Big Ben El Ojo de Londres El Palacio de Buckingham La Torre de Londres El Puente de la Torre Pues sí, o sea, como que lo clásico Y fuera de lo clásico Les recomiendo Les recomiendo Les recomiendo mucho que se vayan así por el río Tamesis Por el río Tamesis Que se vayan nada más caminando así por la orillita Es una caminata muy muy bonita Y puedes ver la mayoría de las cosas De los monumentos y de los lugares turísticos Que son más representativos Incluso hasta más que andar en metro y eso Les recomiendo caminar O sea, como que se disfruta más la ciudad Aprecias más O sea, puedes ver más Y bueno, ya Eso es todo Y espero que les haya gustado este video Y nos vemos a la próxima No olviden suscribirse si no se han suscrito Y compartir con sus amigos Y denle like Bueno, ya Nos vemos Bye Bye